Canal 9, felicita a Tenés que Ir. Nominado Premio Martín Fierro, Mejor Programa de Viajes y Turismo. Bienvenidos a Tenés que Ir, el programa que te cuenta cuáles son esos lugares de Argentina y el mundo a los que sí o sí tenés que ir en algún momento de tu vida. Soy Hernán Lirio y hoy los voy a llevar a recorrer Parques Nacionales Argentinos. En esta segunda temporada de Tenés que Ir, te llevamos a recorrer este increíble destino y te mostramos algunas de las actividades que podés hacer. Visitamos el Parque Nacional Los Glaciares y te mostramos algunas de las maravillas que se pueden conocer allí. Navegamos el Lago Argentino y conocemos los glaciares Upsala, Espegasini y el Perito Moreno. Desde los hielos imponentes del sur, nos vamos directamente al otro extremo de la extensa Argentina para recorrer el Parque Nacional Calilegua en la provincia de Jujuy y mostrarte su biodiversidad. En el noreste del país y dentro del Parque Nacional Iguazú, vamos a encontrar una de las siete maravillas naturales del mundo, Las Cataratas del Iguazú, un destino imperdible de nuestro país al que sí o sí tenés que ir alguna vez en tu vida. Y como si esto fuera poco, te llevamos a conocer el Parque Nacional Talampaya. Fundado en 1997, este lugar de la provincia de La Rioja esconde paisajes rojizos únicos con atardeceres mágicos. Hoy te vamos a mostrar todo esto y muchos más destinos a los que sí o sí tenés que ir. Argentina es un país muy extenso y tiene gran variedad de paisajes. Además de ser de los pocos países con los cuatro climas, viven aquí miles de especies animales y vegetales. Actualmente coexisten 39 parques nacionales oficializados y su finalidad es preservar la flora y la fauna. Dentro de estos parques existen maravillas únicas de Argentina y hoy les vamos a mostrar algunas. El primer lugar que vamos a recorrer es el Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz. Dentro de él se esconden lugares únicos, soñados y protegidos que te van a dejar con la boca abierta. Miren, ahí están los barcos. Creo que nosotros ahora vamos en el María Turquesa, que es ese que está ahí. Me dice que sí, Maximina. Miren lo que es esto, gente. Miren la belleza que es esto, por favor. Bueno, ¿vamos para el barco? Vamos. Ahora estamos en el Glaciar Espedacini, que es una belleza hermosa. En esta navegación que estamos haciendo con Marfatac, contamos un poquito de qué se trata este glaciar, un poquito de la historia. Bueno, este glaciar en particular es el glaciar más alto que tenemos en el Parque Nacional. Nosotros nos gusta compararlo con el glaciar más famoso de todos, que sin duda es el glaciar Perito Moreno. Perito Moreno tiene 70 metros de alto, esto tiene 130 metros de alto. Esta pared puntualmente que estamos viendo. Espera, la altura desde el agua. Desde el nivel del agua. ¿130? 130 metros. Y debajo continúa, son 150 metros más de hielo. ¿Para abajo? Que finalmente el glaciar toca todo el fondo rocoso y eso justamente lo convierte en un glaciar muy estable. Bueno, gente, ese que estamos viendo ahí es el Glaciar Uppsala. Y ese que está ahí es el Glaciar Bertacci, que antes era un tributario, o sea que se juntaba con el Uppsala. Y el Uppsala llegaba aproximadamente hasta donde estamos nosotros ahora. Pero hubo muchos desprendimientos por el calentamiento global y entonces el glaciar Uppsala está en un retroceso lamentable. Ya perdió 11 kilómetros desde el frente. Esto quiere decir que pierde mucho más de lo que está fabricando allá arriba en la fábrica de glaciares. Luego de varias horas de navegación, llegamos al imponente glaciar Perito Moreno. Y al ver ese enorme mole de hielo, la sensación es única. Tuve la oportunidad de visitarlo varias veces gracias a este trabajo y les juro que no me canso. Podría pasarme horas en silencio disfrutando de verlo y escuchando ese sonido que se parece mucho al silencio. Venís navegando, charlando con las chicas de Chile y de repente te encontrás con el Perito Moreno. Qué hermoso que es el Perito Moreno, por Dios. Qué hermosura. Ay Dios. Y más o menos 70 metros tiene altura. Sí. Impresionante. Cada uno de esos paredones es un obelisco. El obelisco tiene 67 metros. Desde ahí hasta el agua, porque después para abajo... Sigue. Tres veces más para abajo. Todo ese hielo que ustedes ven ahí, es hielo recientemente caído. En una de estas fracturas que nosotros hicimos que tiene glaciar. Vamos a volver a sentirla, pero sí se nota. Yo que tuve la posibilidad de venir hace cinco o seis años, veo que retrocedió bastante. Llegaba mucho más adelante el frente. De hecho, a la piedra esa que está ahí, a la primera que vemos ahí, hasta ahí por lo menos llegaba. No, no, no. Mirá cómo lo vengo. Vamos a ver un montón. Siempre se escucha y siempre se ve. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Les puedo asegurar que, aunque pasen los años, cada vez que se acuerden de ese momento, van a revivir esa felicidad. Desde los hielos imponentes del sur, nos vamos directamente al otro extremo de la extensa Argentina, la provincia de Jujuy. Apenas llegamos, hicimos un viaje totalmente diferente al que esta provincia nos tiene acostumbrados. Subimos a la camioneta y emprendimos viaje al Parque Nacional Calilegua. Este parque es uno de los mejores lugares para conocer las yungas o selvas de montaña del noreste argentino. Vamos a hacer una ceremonia. ¿Qué significa yerurepe? Yerurepe o yerure, que quiere decir justamente ceremonia, ¿no? Donde consiste en pedir permiso a la Madre Tierra, al monte, ¿no? O también para agradecer. ¿Qué le vamos a dejar? Le vamos a dejar unas ofrendas, en este caso unas hojitas de coca. Y bueno, agua básicamente, ¿sí? Esto es una especie de ritual guaraní, ¿no? Así es. Bien, a ver, ¿vamos a dejarle? Sí, dale. ¿Le dejas vos? Al pie de un árbol, le dejamos nuestras hojitas de coca, pidiéndole permiso para poder adentrarnos en la selva. Y también, como les decía, agradecer. Agradecer por este hermoso día que nos toca y poder tener un lindo recorrido. De esta manera, le dejamos las hojitas de coca y entramos a conocer este hermoso parque. ¿Yerurete está presente acá? Así es. Aquí lo tenemos. Y sí hay registros de sus cámaras trampas que tenemos acá en el parque. Hay registros también de huellas en los arroyos. Así que están, es la última, el último avistamiento que se tuvo fue en el mes de febrero. Que unos ciclistas pudieron ver una yaguareté con su cría. ¿Estaban acá? Dentro del parque, sí, en ruta. ¿En ruta? Sí. Mirá vos. En esta estación, justamente trata de este felino, ya que el guaraní se representa con este felino. Como dice acá, ambos cazamos para sobrevivir. Ambos los resistimos al exterminio. Qué lástima que el hombre es tan furtivo y hizo desaparecer a un animal tan hermoso. Y justamente yo creo que por eso, por la hermosura del animal, los cazadores los querían cazar para tener la piel en algún lugar. Qué lástima que el guaraní se encuentra en el parque nacional de Calilegua es muy probable observar las múltiples especies de aves y mamíferos que viven en el sector. Convive más de 260 especies de aves, entre las que se destaca la urraca, este hermoso pájaro que nos acompañó durante todo el recorrido. Nada más lindo que el silencio que hay acá, ¿no? O vamos pisando el ruidito a los palitos, a pisada de palito de pasto. Claro, por eso te decía, a despertar los sentidos, ¿no? La vista, el olfato, ¿no? Bueno, acá nos dice ella que despertemos los sentidos, que sintamos la brisa en la cara, el olorcito, la humedad, sí, es riquísimo. Así es, respirar este aire puro, las flores ahora están en su esplendor, ya empezando a entrar en la estación de la primavera, ¿no? Y el sonido de los pajaritos también, ¿viste? Por supuesto, los pajaritos son como las campanas acá, ¿no? Ya que están en actividad en horas tempranas de la mañana, más o menos hasta las 10, 11 de la mañana y después vuelven en la tarde. Yo estoy relajadísimo, miren, pasen y vean lo que es esto. Estamos con Carlito que nos está llevando, un capo. Pase chicos. Con nuestra guía, que es una genia, que nos va contando todo. Ari Kornel, que va grabando con la otra camarita. Y el celular está empapado, ¿por qué? Pues estamos adentro de las nubes, gente, estando literal adentro de las nubes. Continuamos el recorrido por el parque Camino al Bosque del Cielo, un lugar de película. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Bueno, estamos en el piso vegetacional de Bosque Montano. Acá donde nacen las nubes, como podemos ver, estamos adentro de las nubes, ¿no? No, no, llegar hasta acá recién fue heavy, ¿eh? Porque no se veía nada. Igual se nota, mirá, que estamos en las nubes, mirá la humedad que hay, mirá cómo está todo bien verde. Y estamos para hacer el sendero, ¿qué se llama? Este sendero se llama Bosque del Cielo, justamente es representativo de este piso vegetacional de Bosque Montano. Este piso, como te decía, es donde nacen las nubes, ¿no? Donde la vegetación que más predomina son justamente los helechos que necesitan de bastante humedad. Y este ambiente se presta justamente para este tipo de vegetación. Mirá. Así que variedad de helechos es lo que se encuentran más. Esta es la barba de viejo, ¿no? Esta, sí. Esta, mirá. ¿Qué hongo es ese? Este es aurícula judae, oreja de judas, oreja de chancho, uno de los hongos que son comestibles. ¿Ah, no es venenoso? No, este no. La textura es como gelatinosa. ¡Guau, sí! ¿Y cómo se come? Y lo podés saltear como la cebolla, por ejemplo. Ah, o sea, se cocina. Sí, sí, sí. Es de película, ¿eh? La vegetación mezclada con las nubes y esta vegetación que se nota que tiene humedad durante todo el año porque está bien verde. Mirá esto. Claro. Es tremendo. Vamos con el querido Ari Cornel. Che, vos sabés que me vamos con un poco de miedo esto. Porque estamos en el bosque del cielo caminando entre las nubes. ¿No la hubiéramos quedado y no nos enteramos? El lugar se llama Bosque del Cielo. Y estamos, mirá, estamos caminando adentro de las nubes. No, no, pero mirá lo que es esto. Lleno de barba de viejo. Barba de viejo, ve, lo llegamos a ver al Diego y me muero. Gente de este lugar es mágica. ¡Es mágica! Estamos en la provincia de Jujuy. Para que se den una idea, en la botita de Jujuy, la bota, nosotros estamos abajo a la derecha, en el sudeste, cerca de Formosa. Vengan a conocer las yungas jujeñas. Porque, ¿viste que nosotros cuando venimos a Jujuy, uno siempre conoce la quebrada Mahuaca, Tilcara, los lugares que son clásicos. Pero esto no es un clásico, este es el otro Jujuy y es hermoso. Las cataratas del Iguazú son uno de los destinos naturales más impresionantes del mundo. Están ubicadas en el Parque Nacional Iguazú, en Misiones, y están consideradas patrimonio mundial de la UNESCO, además de ser una de las siete maravillas naturales del mundo. Conformadas por un conjunto de aproximadamente 275 cascadas, las cataratas del Iguazú son conocidas por su belleza y espectacularidad. Estamos caminando por las pasarelas, yendo a Garganta del Diablo. Así es. Desde que uno baja del trencito hasta que llega a la Garganta, ¿cuántos metros hay de este camino, de este recorrido? Son 1.100 metros de ida, este es un camino de ida y de vuelta, 1.100 metros de ida y lo mismo de retorno. O sea, tenemos que caminar 11 cuadras desde el trencito para llegar a la Garganta del Diablo. Así es. Pero bueno, como verás, es en un ambiente muy lindo, muy ameno. Es hermoso. Que es totalmente disfrutable. ¿Cuánta gente viene por día a conocer las cataratas? Tenemos un día normal, estamos en 2.500, 3.000 personas, pero llegamos a picos de 11.000 personas, como es en vacaciones, invierno, esperamos esa cantidad de gente. O sea, ahora, ya la gente, ahora, en estos días, ¿cuánta gente va a venir por día al parque? Y vamos a estar en un promedio de 9.000, 8.000 o 9.000 personas. Cuando uno baja del trencito, hasta que llega a la Garganta del Diablo, es insuperable. Es como el plato fuerte, lo más lindo que tienen las cataratas de Niguazo. La más famosa de todas es la Garganta del Diablo. Bueno, una enorme cascada en forma de U que ofrece una vista impresionante. Y después de mucho caminar, llegamos a uno de los lugares más hermosos del mundo, que es las cataratas del Iguazú. Hermoso lugar. Ahí ya nos estamos empapando. Existen varios senderos y plataformas para apreciar las cataratas desde diferentes ángulos. El circuito superior, el circuito inferior y el paseo en el tren ecológico hasta la Garganta del Diablo. Ese que están viendo ahí es el Salto San Martín. Es uno de los saltos más imponentes, además de la Garganta del Diablo, que tienen las cataratas del Iguazú. Un hermoso, hermoso. Y seguimos caminando. Sí, el papá de Ramón. Mira, la gente me conoce como el papá de Ramoncito. La gente me conoce como el papá de Ramoncito. A mí no, vos sos Hernán, no, vos sos el de Ramón, me dice. Chao, chicas, hasta luego, serán dados. Gente, me pasa todo el tiempo. Yo digo, me va a decir, vos sos Hernán Lirio. No, vos sos el de Ramón, y si querés el papá, vos sos el de Ramón. Sí, sí, soy el papá de Ramoncito, mi perro es Ramoncito. Y de hecho, miren, mi remera dice que tiene 80% de algodón, 20% de pelos de Ramoncito. Como debe ser. Esa que están viendo ahí, son las cascadas Las Hermanas. Otro de los espectáculos que tiene la Chacarata de Iguacú. Están bárbaras porque el río está trasciendo el agua justa. Si tiene menos agua, se ven dos chorritos. Si tiene más agua, se ven muy zarpadas. Y acá no se puede estar porque tira mucho vapor. Están hermosos para verlas, disfrutarlas. Cascadas Las Hermanas. Si no conocen, conozcan lugares de la Argentina antes de salir del país. Vengan a conocer este lugar porque realmente vale la pena. Todo, todo, todo. Este circuito, caminando acá en estas pasarelas que están buenísimas. Te vas encontrando con estas sorpresas. No, no, esto, todo esto es mágico. Es, es, mágico, mágico, mágico. Entre la gran variedad de fauna que hay en el Parque Nacional Iguazú, se destacan los cuatíes. Estos simpáticos animalitos son muy amigables y se van a acercar a pedirte comida. Pero es muy importante no darles absolutamente nada para no alterar el ecosistema. A lo largo de los años y pese al trabajo de los guardaparques, la gente los alimenta y eso les hace daño y los vuelve adictos a la comida humana. Si venís a La Rioja, uno de los lugares a los que sí o sí tenés que ir es al Parque Nacional Talampaya. Es tanta su belleza y riqueza natural y arqueológica que fue declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. Buen día, estamos entrando, acabamos de llegar temprano a la mañana al Parque Nacional Talampaya en La Rioja. Miren, ahí tenemos el solcito y fíjense. Parque Nacional Talampaya, Administración de Parques Nacionales de Argentina. Y acá hay un sendero del Triásico, que es un sendero que tiene... Hacés un recorrido y ves diferentes dinosaurios que fueron los que habitaban en esta zona hace millones de años. Hector, que es guía de Talampaya, guía de turismo de La Rioja. Hector, ¿en dónde estamos en este lugar que es tan hermoso? ¿Cómo se llama? Contamos un poquito la historia. Bueno, bienvenidos al Parque Nacional Talampaya. Estamos en la puerta del clásico cañón, que es lo más representativo del parque. Vamos a tener la vista de lo que es el cañón y vamos a ingresar a una quebrada paralela al cañón, que acá le llamamos Quebrada Don Eduardo, por un lugareño que vivió hace más de 80 años en este punto, que se llamaba así. Este es el cauce de un río. Es el cauce de un río. En verano tranquilamente acá podría venir el agua con todo... A veces más de un metro de altura. Que dura de tres a cuatro horas y desaparece. Nada. Desaparece porque se lo chupa la arena y porque se va para... Y porque pasa, estos son suelos arcillosos, lo poco que llueve casi no se absorbe y el agua corre por la pendiente. O sea que un día por año, tres horas nada más, y el resto del año está así, como ahora. Claro, y esto se da entre diciembre y marzo, los meses que puede llover, y el resto del año nada. Ahí se ven todos los estratos. Los sedimentos, cómo se depositaron. Esto tiene millones de años, ¿no? Millones de años. Hablamos de la era secundaria, del periodo Triásico. Más de 250 millones de años. Data la sedimentación entre la cuenca Talampaya y el Valle de la Luna. Y hay como piedras también metidas en el medio, ¿no? Donde se vean piedras, marca algún río o una fuerza de arrastre. Alguna vetita de caliza, que es lo blanquito que se ve. ¿Qué es eso? Caliza. Caliza. ¿Y cada una de esas líneas tiene...? Tiene algunos años. Creo que tiene esta parte de la quebrada, que tiene una erosión muy caprichosa. Y cuando llueve, todo esto son cascaditas de agua. Ah, qué lindo. Vamos, chicos, vamos. Mira lo que es la vista que adelanta. Ah, no. Esto es lo que genera la quebrada. Esta erosión en el cañón no la vamos a tener. Qué hermosura. Eso que tenemos al frente son los derrumbos milenarios, que vamos a pasar por debajo de esa roca caliente. Dona sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes a que te lo pidan. Siempre se necesita. Conocé cómo donar. Ingresando en www.buenosaires.gov.ar barra donasangre. Buenos Aires, ciudad. Vamos por más. Córdoba es cada vez más fácil de llegar. Muy fácil de recorrer y disfrutar. Pero sobre todo, muy fácil de compartir. Vení a Córdoba. Disfrutamos fácil. ¿Me ves? Estoy en destinos de hermosas playas y ciudades. Explorando Brasil y Uruguay. Reservá tus próximas vacaciones con bebidas y wifi. MSC Cruceros. Un viaje hacia la belleza. Patagonia Dreams nos llevó al Calafate. Entrá en patagoniadreams.com.ar y organizá con ellos tus vacaciones en el Calafate, Ushuaia y otros destinos de la Patagonia. Todas las excursiones que hice, las organicé directamente desde la página. Es muy fácil. Tenés precios, disponibilidad y toda la info necesaria para viajar. Entrá ahora en patagoniadreams.com.ar o seguirlos en Instagram, arroba patagoniadreams. ¡Suscríbete al canal! Héctor, esto es una brujería. Nos trajiste un lugar que es tremendo. Mirá, no había visto este ángulo todavía. Es que, como te decía, para cada ángulo que vos mires es diferente. El sol, la sombra. Ahora vamos a pasar por debajo de acá, de esta roca. ¿Cómo se llama este lugar específicamente? Esto es todo quebrada de Don Eduardo. Bueno, gente, si vienen a Talampaya, pidan hacer la caminata por la quebrada de Don Eduardo porque es mágica. Terrible la panorámica que se ve desde acá. Acá tenemos una linda vista panorámica que son vistas solamente en la quebrada porque el cañón tiene una erosión mucho más uniforme. El cañón está detrás justo de esa pared que están filmando. Se ve la falla geológica, ese corte inclinado. ¿Ese corte inclinado es eso? Te iba a preguntar, ¿qué es eso? Es un desplazamiento de placas. No. Se ve de este lado y acá del otro costado. Pero parece perfecto, parece hecho por alguien, ¿no? Claro, se puede llamar de cabalgamiento. Que un bloque baja o se sobrepone arriba del otro, por eso es diagonal y recto en quiebra. ¿Eso fue con un movimiento sísmico o puede haber sido hace miles de años? Un movimiento de millones de años atrás. ¡Wow! ¿A esa qué le veo parecido a esto? A la Sagrada Familia en Barcelona o alguna cosa así gótica. Exactamente. Lo que pasa es que acá la erosión eólica hídrica ha generado una erosión gótica. Por eso este mirador se llama así. ¿Ah, se llama así? El mirador gótico. ¡Ah! Se agarró el viento, sonda. No saben lo que es. ¿Cómo pegan las? ¡Oh! ¡Pégan las! ¡Ya, ya! ¿Sabes cómo pegan la arena en la cara? Muchísimas gracias por viajar conmigo. El próximo domingo volvemos a la pantalla del 9 para contarte cuáles son esos lugares de Argentina y el mundo a los que sí o sí tenés que ir. ¡Gracias por ver el video!